Si bien la Semana de la Lactancia Materna a nivel mundial se celebró del 1 al 7 de agosto, en Paraguay se celebra a partir del 7 al 11 de este mes, según informaron los coordinadores del Banco de Leche del Hospital Los Ángeles de Ciudad del Este. En conmemoración se realizan charlas a las madres, así también solicitan la donación de frascos de vidrios con tapas para los recipientes de la leche. El Banco de Leche es una entidad que promueve, protege y apoya la lactancia materna. En el Banco de Leche, además de recibir leche de mamitas donantes, que es usada para bebés prematuros de menos de 1.500 gramos, que por X motivos no pueden ser alimentados por su propia madre, como ser que la mamá está internada en otro servicio, también presta consejería a las mamis para llegar a una lactancia exitosa. ¿Qué significa esto? Que la mamá pueda alimentar su propio bebé en forma exclusiva hasta los 6 meses. El Banco de Leche apoya todo lo que sea lactancia, el Hospital Los Ángeles está muy comprometido con la lactancia y también la Fundación Tessain. Estamos trabajando incluso en poner todas las cosas para poder acreditar como hospital amigo del niño y la madre. Igualmente, la doctora Dolly Valdés, directora del Hospital Los Ángeles, invitó a la charla que se realizará este martes a las 13 horas en la institución por la semana de la lactancia materna. Vamos a tener una conferencia con todas las personas de la institución, también las madres que están acá en el albergue, en la residencia que ellos tienen acá. Vamos a hablar y vamos a estar concienciándoles para que ellos tengan como una misión de que ese niño tiene que ser alimentado con la leche de la madre. Eso justamente porque a eso apuntamos, a eso queremos llegar y vamos a llegar, lo vamos a lograr.